El Éxodo 20 Es poner en la escuela dominical Y también Supuestamente se deben Predicar de todo esto en la iglesia Éxodo capítulo 20 Vamos a leer los primeros 17 versículos Habló Dios todas estas palabras Diciendo yo soy Jehová tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a millares A los que me aman Y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová Al que tomara su nombre en vano Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo Para Jehová tu Dios No harás en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo Ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero Que está dentro de tus puertas Porque en seis días Entonces Jehová los cielos y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo Y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se agarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No hablarás contra tu prójimo Falsos testimonios No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada Ni su güey, ni su asno Ni cosa alguna de tu prójimo Como decíamos Hoy Iniciamos una nueva serie de sermones Donde vamos a tocar Un aspecto muy importante De la palabra de Dios Un aspecto tan importante Que curiosamente O sorprendentemente Ha creado y crea Bastante controversia Porque muchos cristianos Niegan La validez Y actualidad De los mandamientos De la ley de Dios Pero que es vital Para entender a Dios Para entender la salvación Y para entender la situación En la que el hombre se encuentra Y evidentemente No podemos irnos a otros sitios Sin a los 10 mandamientos Para ver el despliegue Que Dios hace a través De la ley moral Para hablarnos En esta serie de sermones Vamos a estar ayudados Por el pastor Sugel Que me ha proporcionado Bastante material Así que le damos gracias A nuestro Dios Por proveernos De este alimento De su palabra De mano De otros hermanos Pastores nuestros También Que lo han expuesto En sus iglesias Para la enseñanza Y el crecimiento Del pueblo de Dios En cierta ocasión Un conferenciante cristiano Se encontraba Hablando acerca De la existencia de Dios En una universidad inglesa Y cuando concluyó De hacer su exposición Se inició un tiempo Para preguntas y respuestas Y un estudiante Bastante alterado Le preguntó Al conferenciante De una manera Bastante insolente Hay demasiado mal En este mundo Y por tanto No puede haber Dios El conferenciante Entonces Le pidió al estudiante Que se quedara de pie Por un momento Y entonces Empezó a razonar Con él Si hay tal cosa Como el mal Si hay tal cosa Como el mal No admite usted Que debe haber Tal cosa Como el bien Porque el mal Es la ausencia De bien O aquello Que es contrario Al bien Así que si admitimos El mal No deberíamos admitir También que existe El bien El estudiante Entonces respondió Pues supongo que sí Entonces el conferenciante Continuó diciendo Si hay tal cosa Como el bien Usted debe admitir Una ley moral Sobre cuya base Pueda diferenciar El mal Del bien Pero cuando usted Admite Cuando usted admite Una ley moral Debe reconocer Que hay alguien Que ha dado esa ley Porque si no hay un dador De la ley moral Evidentemente no hay ley Y si no hay ley No hay bien Y si no hay bien Tampoco hay mal Entonces ¿Cuál es la pregunta? Con lo cual veis Que rápidamente Se puede En Se puede definir Se puede Aclarar El concepto Que muchos tienen Del bien Y del mal Y de que No puede haber Dios Cuando existe el mal En el mundo Cuando existen las tierras Y toda la historia Habitualmente no se pueden contar El estudiante Ante esta disertación O ante estas Respuestas Del conferenciante Respondió No sé lo que estoy Preguntando Estoy cierto En lo que estoy Preguntando Me he invertido En la pregunta Porque al final Evidentemente Nada tiene sentido Este hombre estaba Negando la existencia De Dios En base a la existencia Del mal Pero ¿Cómo podemos Diferenciar Entre el bien Y el mal Si no existe Un Dios legislador Que ha promulgado La ley Que hace la diferencia Entre lo bueno Y lo malo Ninguna ley Se hace sola Todos los países Han necesitado Legisladores Para proponer Y para Aprobar Las leyes Si existe Una ley Debe existir Un legislador Para promulgar Dicha ley Por tanto Nos preguntamos ¿Existe realmente Una ley moral Que establece Una línea Entre el bien Y el mal? ¿Existe la ley Para establecer Esta línea? ¿Ha promulgado Alguien dicha ley Con derecho Y autoridad Para hacerlo? Si respondemos Que no Debemos concluir Que no existe Base alguna Para diferenciar Lo bueno De lo malo No existe Ninguna base Objetiva Ninguna forma Absoluta Para determinar Que algo está bien O para determinar Que algo está mal Si respondemos Que sí Que existe Una ley moral Que establece La diferencia Entre lo bueno Y lo malo Entonces tenemos Que admitir Varias cosas más Que son imprescindibles Debemos admitir Que existe Un Dios soberano Que ha establecido Dicha ley Porque la ley La debió poner Alguien Y esta ley Está puesta En la conciencia De todos los hombres Debemos reconocer Que estamos obligados A obedecer Esta ley Y debemos también Reconocer Que debe haber Un juicio En el que seamos Juzgados Algún día En relación Con esa ley Para recibir Algo bueno O para recibir Algo malo De acuerdo A los dictámenes Que la misma ley Establece En este sentido Y esto lleva Muchas connotaciones Y lleva muchas consecuencias En este sentido Estamos hablando Que al creer Que hay una ley Dada por Dios También hay un castigo Para quien no cumple Esta ley Razón por la cual La escritura es amplia En hablarnos del infierno Hago este matiz También aquí Esto es importante Tenerlo en cuenta Porque las escrituras Tienen que encajar En todas sus partes Para exponernos Sus verdades Y todo es un hilo conductor Del cual tiene que salir Absolutamente De toda la doctrina No podemos Coger cosas aisladas Después mezclarlas Y hacerlo de acuerdo A lo que a nosotros Nos parece Nos imaginamos O nos gustaría Sino que tenemos Que ceñirlos Al espíritu de la escritura Y saber Que la escritura enseña En todas sus partes Por ejemplo En la época del Señor Recuerda que los abuceos No creían en la resolución De los muertos Sorprendente Porque la escritura Si que habla de ello Pero ellos Que eran Supuestamente Pueblo de Dios Y eran israelitas No creían en la resolución De los muertos Una de las enseñanzas vitales Que anuncia el Evangelio Pero en nuestra época También nos encontramos Con algunas corrientes Que no creen en el infierno Los testigos de Jehová Por ejemplo No creen en el infierno Niegan que haya infierno Pero si no hubiera infierno ¿Qué propósito tiene Que se establezca la ley moral? Si al final no pasa nada Es decir Da igual lo que hagas en la vida O tienes un premio De la vida eterna O no pasa nada No hay castigo Para quien trasdere Trasdere Y viola la ley No se le cuenta Como pecado El haberla violado Porque finalmente No tiene consecuencias Por lo tanto ¿Para qué sirve una ley Que no sentencia El culpable Para pagar su delito? ¿Para qué sirve la ley? Si pensamos Que no hay infierno Debemos tirar Por tanto también La ley de Dios A la basura Por otra parte Si no existe Ninguna ley moral Que gobierne A todos los hombres Bajo las mismas premisas A todos por igual Entonces la ley moral Es relativa La ley moral Es relativa Depende De lo que a mí me parezca Depende De dónde haya nacido Cada ser humano Depende De la inclinación De mi corazón En el momento En el que pueda aplicar O no aplicar La ley Y por lo tanto La larga El concepto De moral Que tiene la ley Porque es una ley moral Queda vacío De todo significado Porque va a ir En función De lo que cada uno piense De lo que cada uno crea De lo que cada uno le parezca O de lo que cada uno opine Por lo tanto Está sujeta A los 6.000 millones De habitantes Que hay en la tierra Porque cada uno Puede interpretar Una cosa distinta Si esto es así Debemos concluir Que en realidad No existe ley moral Como no existe Tampoco el mal O como no existe Tampoco el bien Es decir Nos da igual todo Pero si por el contrario Existe esta ley Si por el contrario Aceptamos la ley De Dios Debemos Aceptar también Que existe un legislador Que tiene la autoridad Sobre todo hombre Para elegir Su conducta moral Y ese alguien No es otro Que aquel A quien la Biblia Llama Dios Dios Tan pronto Como abrimos las escrituras Nos encontramos Con esta declaración En Génesis 1.1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Se acabó Ya estamos estableciendo Que es lo que hay En el principio Creó Dios Un Dios creador Un ser creador Lo que hizo de principio Fue crear los cielos Y la tierra Este mundo Por tanto No se hizo solo No ha existido eternamente Tuvo un principio Tuvo un origen Tuvo un comienzo Y tuvo un creador Que es lo que se está afirmando No se nos deja Nuestra imaginación Al que empecemos El creador En mano De la criatura El que pueda establecer Ella misma La diferencia Somos nosotros Los que determinamos Cual tiene que ser Nuestra relación Con Dios O es Dios Quien determina Cual es la relación Que va a tener Con sus criaturas Quien es el más grande Dios o las criaturas Quien es el que establece El gobierno El rey O nosotros Quien es el que establece La ley El rey O nosotros A partir de hoy Por tanto Iniciamos una serie De sermones Sobre los diez mandamientos Que es la ley Moral de Dios Y vamos a detenernos A considerar con precisión Cada uno de los mandamientos Que se contienen En el decálogo Pero antes Vamos a dedicar Una serie de sermones A considerar Algunos asuntos Que nos permitan Tener una perspectiva Correcta De la ley de Dios Y de la autoridad Del legislador La autoridad Del legislador Así que lo que vamos a ver En esta mañana Como parte de la introducción A esta serie de sermones Es Dios como dador De la ley Dios como dador De la ley Veremos en primer lugar Que el Dios Que se revela En las escrituras Es un Dios soberano El punto fundamental Sobre el cual Vamos a desarrollar Toda nuestra temática Es un Dios Que posee autoridad Sobre nosotros En segundo lugar Vamos a ver Que en el ejercicio De su soberanía Dios ha legislado Sobre sus criaturas Y finalmente Vamos a ver Que las criaturas Tienen el deber Y la obligación De someterse Al gobierno soberano De Dios Aunque hoy solamente Vamos a ver Los dos primeros puntos El Dios El Dios que se revela En las escrituras Es un Dios soberano Es un Dios soberano Y cuando afirmamos La soberanía de Dios Lo que estamos diciendo Es que Dios Reina Reina sobre todas las cosas Que ha creado Y por lo tanto Si alguien reina Es alguien que tiene El derecho de gobernar Todas las cosas De acuerdo a su voluntad De acuerdo a sus designios Él es el creador Él es el rey Él es el que gobierna Y lo hace de acuerdo Al designio de su voluntad Si hay una verdad Que se revela claramente En todas las escrituras Clarísimamente A lo largo de todas sus páginas Es precisamente esta Que nuestro Dios gobierna Que nuestro Dios reina Que nuestro Dios ejerce Sobre su creación Y sobre cada una De sus criaturas Un gobierno total y absoluto Y esto es importante Que no nos pongamos de vista Porque si no acabaremos Diciendo bastantes Barbaridades teológicas Dios creó Todas las cosas La simpleza génesis En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Es decir Todo lo que Engloba el universo En materia Todos los seres invisibles Los ángeles Los seres visibles Los hombres Absolutamente todo Fue creado por Dios Dios creó todas las cosas Por tanto Dios tiene derecho Absoluto Sobre todas las cosas Dios ejerce ese derecho Sobre cada una De las cosas Que hizo en la creación Nuestro Dios No es un ser indiferente Y despreocupado Que por puro gusto Y sin ningún propósito Llegó a cabo la creación Y luego la dejó Para que la creación Siguiera haciendo Lo que quisiera hacer La dejó a expensas De lo que ella misma Ella misma pudiera Desarrollarse O evolucionar La escritura no nos dice Que esto fue así La escritura nos muestra Que hizo todas las cosas Conforme al designio De su voluntad Es decir Con un propósito Definido en mente Y lo ejecutó De acuerdo a ese propósito Y él se va a encargar De que ese propósito Definido en su mente Que empezó a crear Los cielos y la tierra Y que Trasciende A lo largo de los años Los siglos y los milenios Él se va a encargar De que ese propósito Se cumpla Sí o sí No hay nadie Que pueda detener La mano de Dios No hay nadie Que pueda interrumpir Su propósito Él ejerce Su derecho absoluto Como creador Él rige Soberanamente Sobre cada una De sus criaturas Tanto del mundo visible Como del mundo invisible Y esto incluye Al hombre Incluye a los ángeles Incluye a Satanás Y los ángeles caídos Incluye a todos Todo está bajo El gobierno de Dios Y hoy más que nunca Es de supremo importancia Que esta verdad bíblica Sea enseñada Sea enfatizada Y sea proclamada El concepto Que muchos tienen hoy De Dios Es una distorsión Del Dios Que se revela En las escrituras Por lo tanto Para que nosotros Pensemos correctamente Tenemos que irnos A las escrituras Y ver Qué es lo que la escritura Dice de Dios Cómo se revela Dios A sí mismo En las escrituras El Dios Que se predica Muchos púlpitos Actualmente Estás atado Y sometido A la voluntad humana No es Dios Es quien rige y gobierna Es el hombre Quien rige y gobierna Pero esto no aparece En las escrituras El Dios Que se predica Muchos púlpitos No puede imponer Sus designios En el mundo Que ha creado El Dios Que se predica Muchos púlpitos Es más digno De lástima Que de adoración El Dios De la Biblia Está sentado En su trono Y desde ahí Rige Los designios Del universo Es el Dios Soberano Señor de los cielos Y de la tierra Y desde allí Gobierna soberanamente Gobierna su creación Y lo hace todo Para su gloria Y esto es importante Que también Lo tengamos en cuenta Porque no lo hace Para que nosotros Nos sintamos mejor Lo hace para su gloria Vamos a ver Unos textos claros Del Antiguo y del Nuevo Testamento Que prueban esta doctrina En el Salmo 115 En el Salmo 115 En el versículo 1 Dice allí el salmista No a nosotros O que van a nosotros Sino a tu nombre La gloria Por tu misericordia Y por tu verdad Y el salmista Expresa su deseo Y su interés De que sea Dios Y no la criatura De que sea Dios Y no la criatura Quien reciba gloria Porque Dios es glorioso Y por lo tanto Debe ser Él Y no nosotros Quien debe recibir la gloria La gloria en todo La gloria en todo Especialmente en la creación Y luego esto Nos va a llevar Especialmente a la salvación Salmo 115 Versículo 3 Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Por lo tanto Está poniendo a Dios En una posición De privilegio De honor Y de soberanía Nuestro Dios Está en los cielos Está afligiendo De lo que está diciendo Él ha hecho Absolutamente Todo lo que se ha propuesto Él ha hecho todo De acuerdo a su designio Él ha decretado Conforme a su voluntad Todo lo que habría de ocurrir Isaías Capítulo 14 Versículos 24-27 El profeta Ha estado hablando De la destrucción De Babilonia Babilonia Poderío En la época de Daniel Que arrasó completamente El mundo En aquel tiempo conocido Y ahora el profeta Isaías Que dice la destrucción De Asiria No solamente de Babilonia Sino también de Asiria Dos naciones Poderosísimas En aquel tiempo Cuya caída Y destrucción Parecía imposible Nadie podría Tumbar a Babilonia Nadie podría Tumbar a Asiria Pues dice el Señor En Isaías 14-24 Jehová de los ejércitos Juró diciendo Ciertamente se hará De la manera Que lo he pensado Ciertamente se hará De la manera Que lo he pensado Y será confirmado Como lo he determinado Que quebrantaré Al Asirio En mi tierra Y en mis montes Lo hallaré Y su yugo Será apartado De ellos Y su carga Será quitada De su hombro Este es el consejo Que está acordado Sobre toda la tierra Y esta La mano extendida Sobre todo De las naciones Porque Jehová De los ejércitos Lo ha determinado Y quien lo impedirá Y su mano extendida Quien la hará retroceder Porque está diciendo Lo que yo me he propuesto Nadie Jamás podrá Estorbarlo En las enseñanzas De las escrituras No encontramos Que Dios Prevea el futuro Y por eso Lo adivina Como si todo Estuviese fuera De su control Y lo grande Que puede hacer Dios Es que vea el futuro Por lo tanto Como vea el futuro Es lo que se predica En casi todas las iglesias Como vea el futuro Y sabe el futuro Por eso sabe Al final de cuentas En lo que nos vienen a decir Quien se salvará Quien no se salvará Y por eso predice las cosas Porque las ha visto De antemano Desde luego Esto es una perversión De las escrituras Dios No es un adivino No es alguien O que vamos Unas monedas Y nos adivina el futuro Dios no es un adivino Dios es el Señor De los cielos Y de la tierra Dios es quien Decreta los acontecimientos Para que ocurran Y para que sucedan De acuerdo a su voluntad Por lo tanto Dios no es que ve Lo que va a ocurrir Y por eso sabe Lo que va a ocurrir Y por eso sabe Quienes se van a morir Quienes van a nacer Quienes van a ser salvos Que naciones van a morirse Que naciones van a ser imperios No, 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 no Dios decreta que eso ocurra De esa manera Dios determinó Que estas potencias Que leíamos en Isaías Iban a caer Y cayeron Dios determina Nuestra entrada y salida De este mundo Y así ocurre Dios decretó Donde íbamos a nacer Cada uno de nosotros En que país En que ciudad En que pueblo Y así nacimos Dios determinó En que familia Íbamos a nacer Dios determinó Si íbamos a ser El primogénito El de en medio O el más pequeño Y de la misma manera Dios también decretó Cuando íbamos a salir De este mundo Están prefijados Los órdenes De nuestra habitación Cuando venimos Y cuando nos vamos Y Dios también decretó A quienes iba a llamar La vida eterna Y aquellos A quienes ha llamado Oyen la voz de Dios Mis orejas Oyen mi voz Y me siguen Aquellos a quienes Dios ha llamado Oyen la voz de Dios No estamos hablando Por tanto De un adivino Estamos hablando De un Dios poderoso Que decreta Todo cuanto acontece Y todo se cumple De acuerdo al designio De su voluntad soberana La boca de Nosor Metido En su grandeza Y en su arrogancia Nos dice en Daniel 4.34 ¿Cuál es la consecuencia De Reconocer Otra Situación distinta La que él tenía en mente Cuando fue humillado Y cuando vio Quién es el que tenía el gobierno Si él era El rey más poderoso De la época Aquel a quien los sueños Le pusieron como la cabeza De oro De aquella Majestuosa estatua Aquel árbol fondoso Ante el cual Todas las aves Hacían sus nidos Y daba Obijo y sombra A todos los que le rodeaban Él tuvo que entender Otra verdad mayor Que no era El Dios todopoderoso Dice en Daniel 4.34 Más al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos al cielo Después de haber estado Comiendo como las bestias Lleno de pelo Y cayendo de rocío Al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Aquel arrogante rey Alcé mis ojos al cielo Y mi razón Me fue de vuelta Y cuando recibió Su razón Su conocimiento Fija lo que dice Lo que dice Y bendije Al altísimo Y alabé Y glorifiqué Al que vive Para siempre Cuyo dominio Es sempiterno Y su reino Por todas las edades Todos los habitantes De la tierra Son considerados Como nada Y él hace Según su voluntad En el ejército Del cielo Y en los habitantes De la tierra Y no hay quien Detenga su mano Y le diga ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para el rey de Babilonia El que su razón Le fuera de vuelta Significó Fijaos el matiz El que su razón Le fuera de vuelta Significó Que llegó el momento En el que reconoció A Dios verdadero Cuando su razón Le fue de vuelta Reconoció La soberanía de Dios Porque antes Su razón No estaba en su sitio Él se creía realmente Alguien importante Lo que Nabucodonosor Está reconociendo aquí Es que no hay nadie En el universo Que tenga ese derecho Sobre Dios Es Dios Quien gobierna Soberanamente Sobre todo De la creación Nadie puede venir Adelante de él Y exigirle una explicación Y cuando decimos Exigirle una explicación También algo que hace referencia El apóstol Pablo En Romanos 9 ¿Por qué se pierden Los hombres? No, el problema Es por qué se salvan No por qué se pierden Es por qué perderlos Todos pensemos Con nuestros hechos La condenación La pregunta realmente Que debemos hacernos Es por qué se salvan Pero por qué Estos se condenan Por qué aquellos Que viven en Mozambique En Arabia ¿Por qué se condenan? Porque nunca han oído La palabra de Dios Y nosotros nos vamos A poner a discutir con Dios Porque unos sí Porque otros no A nosotros no nos importa Nosotros tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Nadie puede venir Delante de Dios Y exigirle una explicación De lo que hace Y mucho menos ordenarle Que siga haciendo algo O que se detenga De hacer algo No hay quien detenga Su mano Y le diga ¿Qué haces? Dios es soberano En sus propósitos Dios es soberano En cumplir su voluntad En el pasaje Que estábamos leyendo En la introducción Cuando Pablo está hablando Delante de la Reopago En estos Delante de esta gente Muy ocupada En saber más cerca Del mundo del Espíritu Pablo dice allí En el versículo 24 De este capítulo 17 De Hechos El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Es Señor del cielo Y de la tierra Está haciendo una afirmación También de cómo empieza El ejército El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Es Señor del cielo Y de la tierra Y este pasaje Nos enseña Entre otras cosas Que estas verdades De quién es Dios Cuál es su poder Su gobierno Y su dominio Estas verdades Deben ser predicadas A los inconversos Porque Pablo está aquí Predicando a los inconversos Están aquí Los estoicos Los epicúreos Distintas corrientes filosóficas Del momento Que incluso llegan Hasta nuestros días Y ahí hay un montón de gente Preguntándose acerca De las cosas Del futuro Acerca de los dioses Los altares La adoración Un pueblo entregado La idolatría Pues allí Pablo Empieza a predicar De estas cosas La soberanía de Dios Y el Dios creador De todas las cosas Hoy decir En nuestro contexto social Que creemos En que Dios creó Los que no son la tierra Es poco menos Que exponernos a la burla Y al ridículo Delante de todos los demás Bueno pues si las escrituras De los apóstoles Están haciendo esto Nosotros desde luego Vamos a asumir también Ese riesgo Que se abriendo nosotros Pero Dios creó Los tiros de la tierra Esta es la declaración Con la que empieza la escritura Y nosotros defendemos Esa declaración Que hace la escritura El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en el aire Controla todo lo que ocurre En el mundo Y aquí ya empezamos A tocar un terreno peligroso Porque en las iglesias Esto tampoco encaja bien Pero eso es lo que Pablo Está diciendo aquí El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en el aire Es señor del cielo y la tierra Tiene el dominio Sobre el cielo y la tierra Es el que gobierna En el cielo y en la tierra Eso es lo que está diciendo Es el que tiene la autoridad Y esta soberanía de Dios Esta autoridad de Dios Descansa firmemente Sobre dos pilares En primer lugar Porque Dios es Dios En segundo lugar En el hecho de que Él es el creador Él es el creador Porque Dios es Dios Él es soberano Solamente ya por eso Si Dios no fuera soberano Si Dios no tuviera el control Sobre todo lo que ha creado Entonces dependería De otras cosas Que están fuera de sí mismos De sí mismos Para llevarlo adelante En su plan Y para poder ejecutar su plan Nosotros nos planificamos Vamos a hacer una obra en casa Vamos a hacer una obra En la clínica Vamos a hacer algo Nos planificamos todo Lo ponemos todo sobre el papel Organizamos exactamente Como tienen que ir Todas las cosas Y vamos a hacerlo Y cuando nos ponemos a ejecutar Lo que tan Concienzudamente Hemos planificado Vemos que en la ejecución Nos empiezan a fallar cosas Por todos sitios Porque dependemos De los pintores De los abaniles De los fontaneros Del que tiene que darnos El alto de la luz Del que tiene que darnos La conexión al agua Del que tiene que darnos La conexión del teléfono Del que tiene que ponerle La electricidad Dependemos de tantas cosas externas Que tenemos la más absoluta seguridad De que cuando nos dispongamos En las fechas que hemos previsto Para que todo encaje en su sitio No llegaremos Él es soberano Él es soberano Si Dios no fuera soberano Si Dios no tuviera el control De todo Entonces dependería De otras cosas Fuera de sí mismo Para llevar adelante Su plan Y si Dios dependiera De otras cosas Fuera de sí mismo Ya no sería un Dios Autosuficiente Y si Dios no es Autosuficiente Ya no es Dios Dependería de todo lo demás Su soberanía Por tanto descansa En su deidad Él es Dios Y por eso es soberano La palabra de Dios Queda vacía de significado Cuando no viene asociada Con el concepto de soberanía Dios es soberano Si le quitamos la palabra soberano Ya no tenemos a Dios Tenemos otra cosa Pero no a Dios Y ese es el problema Que tenemos hoy Dentro del mundo cristiano El término Dios No significa Lo que las escrituras Dicen que significa Dios La gente habla de Dios Menciona el nombre de Dios Se hacen un Dios De acuerdo a su imaginación A su imaginación Y esto no es necesariamente Que se hacen como los católicos Un Dios de metal O un Dios de madera O un Dios de barro No, 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 no Se hacen un Dios imaginario Que tiene que pensar Como ellos piensan Y tiene que estar sometido A los límites Que ellos le imponen Pero este no es el Dios De la actitud ¿Cuál es el significado real De la palabra de Dios? Porque si no se tiene en mente Aquel que hizo todas las cosas Ese ser personal Que se nos revela a sí mismo En las escrituras Ese ser que es infinito En sus atributos Ese ser Ser que es Autosuficiente Por sí mismo Para cumplir su propósito En toda la creación Un Dios que tiene derecho Sobre todo lo que ha creado Tanto en el mundo visible Como en el invisible Un Dios que merece Nuestra completa y total Sumisión y obediencia Entonces lo que se está diciendo No tiene sentido Ni se basa en la revelación bíblica Porque se basa En sentimientos En lo que a mí me parece Que tiene que ser Dios En lo que a mí me gustaría Que fuese Dios Normalmente que fuese aladino Si es posible Y de azul Y en las cosas que hay En mi imaginación Pero no en lo que dice La escritura que tiene que ser La palabra de Dios En boca de muchas personas Viene a ser Un estribillo O un amuleto Pero nada más No es el Dios de las Escrituras Dios no significa nada Cuando lo despojamos De su soberanía Su soberanía Descansa en el hecho De que es Dios Es Dios porque es soberano Y es soberano porque es Dios Si le quitamos su soberanía No tenemos nada Si no es Dios Tiene que ser soberano Dice el libro de Isaías Capítulo 43 Vosotros Versículo 10 Isaías 43 10 Vosotros sois mis testigos Aquí los testigos de Jehová Dicen ¿Ves? Esos somos nosotros Están realmente derrapando Vosotros sois mis testigos Dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí No fue tomado No fue formado Dios Ni lo será después Fijaos Esta afirmación se está haciendo Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve Lo tenemos en el tema de la salvación Estamos asentando Los principios de soberanía Y no las consecuencias Que esto tiene Son fundamentales Para que tengamos claramente Las doctrinas Versículo 12 Yo anuncié Y salvé E hice oír Y no hubo entre vosotros Dios ajeno Vosotros pues Sois mis testigos Dice Jehová Que yo soy Dios Aun antes Que hubiera vía Yo era Y no hay quien De mi mano se libre Lo que hago yo Quien lo estorbará Quien lo deshará Quien lo echará para atrás Aquí está hablando de Dios Soberano Que gobierna sobre todo Otro texto En Isaías 46-19 Vuelve a enfatizar La soberanía de Dios Sobre toda la creación Y a enfatizar Quien es Dios Dice allí Isaías 46-19 Acordaos de todas las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí Que anuncio lo porvenir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Que digo Mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero Antes de que existiera el día Ya existía Dios Antes de que eran las cosas de cuidado Ya existía Dios Y lo que Dios dice Se cumple Lo que dirá Para el futuro Se cumple No porque Dios vea el futuro Sino porque Dios Decreta el futuro Así que su soberanía Se deriva necesariamente De su deidad Dios es Dios Porque es soberano Pero su soberanía Descansa también En su derecho Como creador De todas las cosas Dios creó todas las cosas Y las creó Con un propósito determinado ¿Acaso no tiene el derecho De llevar adelante su plan Con aquello que él hizo? Pues es decir Si es algo suyo Tiene dominio Sobre lo que es suyo Nosotros Nos dan un libro Nos dan una casa Nos dan un coche Sobre lo que nos dan Que es nuestro O lo compramos Que es nuestro Tenemos dominio De hacer todo lo que nosotros queramos Pues eso es lo que hace Dios Con su creación El Dios que hizo El cielo y la tierra Es el señor del cielo Y de la tierra El señor quiere decir Que tiene la autoridad máxima Y no existe un lugar Por pequeño que sea Donde Dios No ejerza su señorío Todo lo controla Todo lo domina Todo está bajo sus pies Como dijo Nabucodonosor Él hace según su voluntad En el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Todo está sometido Al dominio de Dios Puede Puede alguien revelarse Contra esa verdad Puede rugir sus dientes Contra esta verdad Pero no puede decir Que cree en el Dios Que se revela en las escrituras Si niega Al mismo tiempo Su soberanía Sobre todas estas cosas Dios es un Dios soberano Que ejerce su poder Su control Y su dominio Sobre todo en la creación Dice el apóstol Pablo Cuando lo escribe a los romanos En el capítulo 11 Versículo 33 Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia de Dios Cuán insundables Son tus juicios E inescrutables Sus caminos Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Para que le fuese recompensado Porque de él y por él Y para él son todas las cosas Lo que nos está diciendo es Dios no tiene que consultarle a nadie Lo que va a hacer Dios no tiene Que pedir permiso a nadie Para llevar a cabo su propósito Dios no depende de ti Del otro Del otro Para que a ver qué os parece Y así hacemos algo en común Dios no depende de mí Para si hoy hay que predicar O tiene que predicar otro O que se va a salvar aquel Y depende de mí Para que yo haga Que a aquel Le pueda llegar la palabra de Dios Y que se salga Dios no depende de nadie Depende de sí mismo Dios no tiene que someter Sus planes Sus planes A ningún congreso No lo tiene que llevar Al congreso Y que si allí los diputados Aproban su plan Aproban sus leyes Aproban cómo se van a aplicar Dios no tiene que pedirle Permiso a nadie Estamos viendo por tanto Que el Dios que se revela En las escrituras Es un Dios soberano Soberano Él es Dios Él es el creador Y él tiene el derecho De imponer su voluntad Sobre todas las cosas Que ha creado Es su derecho Porque él es el creador Todo lo que ha creado es suyo Por lo tanto Ejerce su gobierno Su dominio sobre todo En Apocalipsis capítulo 4 Versículo 11 Nos encontramos con el cuadro De un grupo de personas En el cielo Hablando a Dios Y fijaros Que dicen Digno eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Por la influencia Y el poder de Dios Y podemos existir Por la voluntad de Dios Todas las cosas Le deben a Dios Su existencia Todas las cosas Dependen de Él Por lo tanto Evidentemente Dios tiene todo el derecho Sobre todo a su creación Porque es suya Pero la escritura No solamente revela El hecho de que Dios Es soberano Sino también En segundo lugar De que en el ejercicio De su soberanía Dios ha legislado Sobre sus criaturas Dios ha legislado Su soberanía No se circunscribe A llevar adelante Su plan general Sobre la creación Sino que se estime También sobre el reino De lo moral Que es A lo que vamos a introducernos La ley moral Dios ha legislado Sobre sus criaturas Dios ha trazado Para la criatura Un camino Por el cual deben dar Y la criatura Tiene la obligación Y el deber De vendirle Obediencia Plena A la voluntad de Dios ¿Por qué es la criatura? ¿Por qué es la criatura? ¿Por qué los hijos Deben obedecer a sus padres? Porque sus padres Tienen la autoridad ¿Por qué nosotros Debemos obedecer a Dios? Porque Dios Tiene la autoridad Tan pronto como el hombre Fue creado Dios comenzó a ejercer Ese derecho De legislar Sobre la vida del hombre Fijaos lo que aparece En Génesis capítulo 1 Versículo 27 Como Dios empieza a darle al hombre Como Dios empieza a darle al hombre O a decirle Que es exactamente Lo que tiene que hacer Y estamos hablando De que el hombre Cuando Dios empieza A hablarle en Génesis Todavía no había pecado Todavía no había pecado Pero Dios ya le está dando Cosas para que haga Y le está estableciendo Una especie de legislación Génesis capítulo 1 Versículos del 27 al 30 Nos dice allí la escritura Creó Dios al hombre A su imagen La imagen de Dios lo creó Barón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicados Llenad la tierra Y soputladla Y señoread En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Y dijo Dios Que aquí que os he dado Toda planta que da semilla Que está sobre toda la tierra Y todo árbol En que hay fruto Y que da semilla Os serán para comer Y a toda bestia de la tierra Y a todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastre Sobre la tierra En que hay vida Toda planta verde Les será para comer Y fue así Es decir Dios ya está diciéndole Al hombre Lo que tiene que hacer ¿Cuáles son los límites En los que el hombre Puede moverse? Dios está legislando Delante del hombre Génesis capítulo 2 Versículos 15 al 17 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto Podrás comer Mas del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día Que de él comienes Ciertamente morirás Mucha gente dice Como somos pecadores Por eso tenemos que trabajar El trabajo es una maldición Terror garrafal Aquel hombre todavía no había pecado Que Dios ya le dijo Que la obra se le den Por lo tanto El trabajo Es una responsabilidad Que honra al hombre Porque Dios también Trabajó los seis días De la creación El trabajo es una responsabilidad Que honra al hombre Y por otra parte También estamos viendo Como Dios Prohíbe Legisla Al hombre Para que no tome De un árbol Para que no tome De fruto de un árbol Y caiga sobre él La condenación Por lo tanto Dios Comenzó a ejercer Ese derecho De legislar Sobre la vida Del hombre Aún Estando en el bien Hasta ese momento O en ese momento Todavía el hombre Era perfecto El pecado No había dañado La raza humana Y sin embargo Dios le da al hombre Ordenes claras Y precisas Que debía obedecer Como criatura de Dios Algunas personas Nos dicen Que la ley No es necesaria Esto de las reyes Pues es de Dictadores Y cosas así Que basta con amar a Dios Y amar al prójimo Y que todo lo demás Va a fluir Naturalmente De ese amor Pero esto no es Tampoco lo que enseña En la escritura Si el hombre No es guiado por Dios Para saber Cómo amar a Dios Y cómo amar al prójimo De una manera práctica Es decir No que se nos quede En la nebulosa De la imaginación Y todo levitando Y todo en tema De las ideas Sino de una forma práctica Cómo tenemos que amar a Dios De una forma práctica Con cosas concretas Y cómo tenemos que amar al prójimo Con cosas concretas Con cosas prácticas Si Dios no hubiera dado su ley El hombre no podría deducir Qué es lo que debe Y qué es lo que no debe hacer No tendría ni idea El hombre necesita Guía y dirección Y Dios le ha dado esa dirección Adán la necesitaba Cuando era perfecto Cuando no había pecado En el mundo Cuánto más nosotros Que somos pecadores Y que tenemos que tratar No solamente con nuestros pecados Sino también con los pecados De aquellos que nos rodean Muchas personas Maldrían a sus hijos Porque no saben Cómo amarlos No tienen una idea clara De lo que deben O no deben hacer con ellos Y terminan Siguiendo la inclinación De su corazón Pensando Que permitiéndole Absolutamente todo al niño Es la mejor forma de amarlo Realmente No hay mayor forma De dañar a un niño Que permitirle que haga Absolutamente todo lo que le dé la pena Dice el apóstol Pablo En Romanos 38 Que el que ama al prójimo Cumple la ley El que ama al prójimo Cumple la ley Y luego añade en el versículo 10 El amor No hace mal al prójimo Así que El cumplimiento de la ley Es el amor El cumplimiento de la ley Por lo tanto No podemos abstraernos De decir La ley es una cosa Del antiguo testamento Y con nosotros Que estamos bajo la gracia Nosotros la ley No tenemos que cumplirla Pero uno puede pensar Semejante barbaridad Con los que es el suelo Porque aquí Pablo contrapone El hacerle mal a una persona Frente a tratarla Conforme a lo establecido en la ley El amor No hace mal al prójimo Por lo tanto El cumplimiento de la ley Es el amor El cumplimiento de la ley Una cosa es lo contrario De la otra Cuando le hacemos mal a alguien Cuando no lo tratamos Conforme a lo que dice la ley Cuando no lo tratamos De acuerdo a lo que dice la ley Y hacemos daño Y cuando lo tratamos De acuerdo a lo que dice la ley Es cuando mostramos el amor Cuando violamos la ley En relación con el prójimo No estamos amándole Yo amo a una persona Cuando cumplo la ley En mi relación con él Es así de simple Yo amo a Dios Cuando cumplo la ley En relación con él Así que el amor No es un mero sentimiento Es una actitud Y una disposición De la voluntad Que asumimos Hacia los demás En base a un patrón Objetivo de conducta Es decir Es algo que se tiene que reflejar En la realidad No Yo te quiero mucho Y se queda por ahí volando el tema No, no En cosas prácticas En cosas concretas Por eso alguien ha dicho Que la ley Es O son Los ojos del amor La ley Son los ojos del amor Sin la ley El amor es ciego Sin la ley Y el amor no sabría Con exactitud Que es lo que debe O que es lo que no debe hacer Sin la ley Ni idea Pero Dios en su bondad Y en su sabiduría No ha dejado a longa Expensas de sí mismo Dios le ha provisto De la ley Le ha trazado el camino Por donde debe de andar Dios ha ejercido el derecho Que tiene sobre sus criaturas Y por amor a sus criaturas Nos ha dado una ley La ley moral El decálogo El hecho de que haya una ley Es una manifestación Del amor Y de la bondad de Dios La Biblia Dice que la ley de Dios Es santa, expuesta Y es buena No es solo por su propia gloria Que Dios insiste En que el hombre Obedezca su ley Esa es la razón principal Pero no es la única Dios nos insta A obedecerla Por nuestro propio bien Y cuando nosotros Cumplimos la ley Dentro de los límites Que la ley Nos permite, claro Cuando nosotros Cumplimos la ley Cuando nos sometemos En obediencia a la ley Vemos que nuestra vida Progresa Cuando hablamos De la soberanía de Dios Y de su derecho Sobre lo creado No estamos hablando Del abuso Que tiene un pirano Para gobernar A sus súbditos Sino que estamos hablando Más bien del gobierno De un Dios bueno Cuando el pueblo de Israel Pidió a Moisés Que subiera al monte Sinaía Y encontrarse con Dios Ellos se comprometieron De antemano A hacer todo lo que Dios Le dijera Y el Señor Le dijo a Moisés He oído la voz De las palabras De este pueblo Que ellos te han hablado Bien está Todo lo que han dicho Quien diga Que tuviesen tal corazón Que me temiesen Y guardasen Todos los mandamientos Para que a ellos Y a sus hijos Les fuese bien Para siempre Quien fuera Que tuviera esa disposición De corazón Ellos se comprometieron Antes de los mandamientos Y el Señor dice Si lo acuerdan Realmente van a tener Bendiciones Bendiciones sin fin Porque la ley Es santa Es justa Y es buena No son reglas caprichosas Que sean justo Para imponernos algo Y fastidiarnos Sino que son La expresión De la voluntad De un Dios bueno Que se deleita En hacer el bien Él hizo al hombre Y él conoce mejor que nadie Lo que al hombre Le conviene La felicidad del hombre Depende directamente De su obediencia A la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Se refleja En la ley moral Dice el salmista En el salmo 19 Versículo 8 Los mandamientos de Jehová Son rectos Que alegran El corazón El hombre En su necesidad Y en su pecado Cree que solamente Puede ser feliz Cuando viola La ley de Dios Porque todo es una imposición Pero son precisamente Esas transgresiones Las que generan En el mundo Tanto dolor Y tanta miseria Hay un libro de Ernesto Reisinger Que se llama La ley y el evangelio Que dice aquí Que cuando enseñan Los mandamientos A los niños Generalmente le hace Diez preguntas ¿Cómo sería el mundo Si todas las personas Amaran y sirvieran a Dios? ¿Cómo sería el mundo Si nadie adorara Ídolos? Si nadie idolatrara Al dinero? Si nadie idolatrara Al placer? O a sí mismos O a su poder ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo Si nadie tomara El nombre de Dios en vano? ¿Cómo sería el mundo Si todos apartaran El bien del Señor Para adorar a Dios Para descansar Y hacer obras De misericordia? ¿Cómo sería el mundo Si todos los hijos Obedecieran a sus padres Y todo el mundo Honrada Y respetara A las autoridades De tal manera Que no hubiese necesidad De tener policías Ni cárceles Ni juzgados? ¿Cómo sería el mundo Si no hubiera homicidas Y nosotros pudiéramos Sentirnos seguros En cualquier lugar A cualquier hora Del día o de la noche? ¿Cómo sería el mundo Si nadie cometiera adulterio Y no hubiera Y no hubiera Jogares rotos? ¿Cómo sería el mundo Si no hubiese ladrones Y no tuviésemos Necesidad de ponerle Segura las puertas Ni de usar candados? ¿Cómo sería el mundo Si nadie diera Falso testimonio Ni nadie mintiera? ¿Cómo sería el mundo Si nadie codiciara Lo del otro Sino que todas las personas Estuviesen contentas Con lo que son Y con lo que tienen? ¿Cómo sería el mundo Si las cosas fueran así? ¿Hemos establecido De los demonamientos? ¿Cómo sería el mundo? Dice este autor Que los niños Generalmente responden Eso sería el cielo Pues efectivamente Efectivamente Así sería el mundo Si los hombres Obedecieran La ley de Dios Sabemos que esto Es imposible Es imposible Porque somos seres Pecadores Que es el asunto Que aquí estamos Intentando probar Es que la ley Es buena Que la ley Es una manifestación De la misericordia de Dios Para todas sus criaturas Y seremos felices En la misma medida En que nos confirmemos En que nos conformemos A esa ley Que Dios nos ha dado Dice el apóstol Juan Este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos No son gravosos ¿Cuál es la prueba objetiva De que amamos a Dios? El que guardamos Sus mandamientos El que guardamos Sus mandamientos ¿Y no será eso Una carga terrible Para nosotros? Y dice Juan No Porque sus mandamientos No son gravosos Así que Dios En su sabiduría Y en su bondad Ejerce la autoridad Que posee como Dios El Dios soberano Señor de los cielos Y de la tierra Ejerce el derecho Que posee sobre su creación Y legisla Porque es soberano Y porque es Dios Legisla sobre sus criaturas Dios No ha dejado al hombre La tarea de definir El bien y el mal Él legisla Y es en todo esto Que lo vamos a seguir introduciendo En las próximas semanas Vas a ver La misericordia de Dios Al dar los mandamientos La misericordia de Dios Al dar los mandamientos Vamos a terminar